...1200 AM. Muchas gracias por la invitación. No, Juan, a usted por aceptarla. Y en primer lugar, preguntarle cómo va la campaña, porque esto realmente va volando. Estamos a 15 días más o menos, 15 días largos ya de ese 13 de marzo, fecha importante, Juan. Así es, José. Estamos a 15 días de las elecciones. Una agenda constante desde muy temprano. Hoy arrancamos, por ejemplo, a las 5 de la mañana en Amagá, visitando a unos empresarios del sector ladrillero. Luego vinimos a Medellín, nos fuimos a Santa Fe de Antioquia. Acá vamos a llegar a Medellín. Y aquí estamos iniciando agenda con un grupo de profesionales en la ciudad. Y bueno, no paramos. Mañana vamos para el suroeste, para Venecia. Luego al oriente a Dejorral, Jerico. El domingo también está en el suroeste y en Medellín. Con nuestro concejal Simón y la diputada Verónica. La senadora va para el Solima. Y bueno, aquí no podemos dejar de trabajar un solo minuto. A nosotros nos gusta trabajar a punta de suela, salida y saludos. Hasta el último minuto. También, obviamente, fortaleciendo nuestras propuestas. Dando a conocer lo que opinamos de lo que hemos pedido en los últimos días. Por ejemplo, el rechazo a la decisión de la Corte Constitucional. Creemos que tomó una decisión no adecuada. Y vamos a defender del Congreso de la República la penalización del aborto. Y vamos a citar a un referendo. Y bueno, José, vamos a trabajar sin descanso. No podemos parar ni un solo segundo. Eso le quería preguntar, Juan, el tema del aborto. Porque ha sido una decisión muy polémica. Un tema que tiene gente que está a favor, que tiene otra gente que está en contra. Pero se ha venido manejando esa idea, y lo mencionó el mismo presidente, que este tipo de asuntos no pueden ser definidos directamente por la Corte. Sino que debe ser un asunto que pase directamente por el control del Congreso. Que es donde usted está. ¿Sí ve posible que este hecho ya fallado por parte de un tribunal de cierre como es la Corte vuelva al Congreso? ¿O ya esto está perdido, por decirlo de alguna manera? José, pues lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a trasladar la decisión al constituyente primario, que es el pueblo, y a referendo. Los magistrados de la Corte Constitucional no han sacado un voto ni para una junta de acción comunal. Y ellos no pueden tomar decisiones que son exclusivamente del Congreso de la República. Nosotros no estamos de acuerdo. Lo vamos a trasladar a un referendo. Vamos a ir a la calle a trabajar con los colombianos, a que se tomen la decisión. Creo que nosotros en nuestro país no podemos, de alguna manera, abandonar o renunciar a los mecanismos de participación, que son elementales. Y en ese orden de ideas también hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral y a la Administraduría que nos permitan ir a las urnas en Medellín a refrendarlo, a revocar al alcalde de Medellín. No es posible que hoy los mecanismos de participación en nuestro país estén en riesgo. Juan, muchos temas realmente para tocar, así sea, de una manera breve. Ya hablamos del aborto, pero hay otra noticia que también ha sido importante esta semana en el país. Y es esa escalada que está teniendo el ELN. Ya son más de 14 acciones terroristas acá en el departamento de Antioquia. Leyendo antes del noticiero veía que hay preocupación en el bagre. Es más, hoy varios padres de familia no enviaron sus hijos a los colegios por temores de alguna acción terrorista. También inconvenientes en esa troncal que comunica con la Costa Atlántica. Una situación compleja porque, además, y más allá de estos actos terroristas, pues algunos políticos siguen insistiendo que con esta organización hay que negociar. O sea, cuando ellos demuestran con estas reacciones, pues, que negociar realmente no les interesa, Juan. Mire, José, los bandidos se tienen que combatir con todo el peso de la ley, con toda la fuerza del Estado, con la soberanía y las competencias de nuestras fuerzas militares. Y no podemos permitir que el ELN ponga en jaque margen a todo un país que paralice la empresa, que paralice las actividades cotidianas de la ciudadanía. Nosotros, desde meses anteriores, le hemos solicitado al gobierno nacional que levante por completo cualquier iniciativa que se tenga aún de diálogo con el ELN. Y es curioso que ellos siempre a las puertas de elecciones tracen de desestabilizar el país, como también la gente de la primera línea, que les gusta la destrucción, quieren nuevamente convocar un paro y van a participar. Y yo creo que el país se está levantando de una pandemia, se está levantando los bloqueos, la economía va bien, la ciudadanía está recuperando la esperanza. Y eso es lo único que siembra es incertidumbre en los colombianos. En un país que tiene todas las posibilidades para recibir inversiones extranjeras, para aumentar en la aceleración, en el crecimiento económico que venimos teniendo como país. Es que la economía creció el año pasado en un 10.6%. Y eso es una noticia muy importante. Nos retiran el tapabocas en las ciudades donde hemos aumentado el 31% de vacunación. Vamos muy bien, sin que la izquierda de este país, miseria y hambre, destrucción, eso es lo que no queremos la mayoría de los colombianos y lo tenemos que recatar de plan. Juan, usted habló de política, mencionó el asunto y no puedo dejar de preguntarle por una movida a nivel nacional que aunque no está definida, pues sí está todo dado para que el Partido Liberal termine apoyando la candidatura de Gustavo Petro. ¿Ustedes cómo ven desde el Centro Democrático esa movida del Partido Liberal que hace cuatro años terminó también en una jugada de César Gaviria apoyando en ese entonces a Iván Duque? Mire, más que movida política, pues todos sabemos de facto que la mayoría del Partido Liberal está con Gustavo Petro y no es un secreto para la opinión pública y esto no es que obedece a una estrategia política. Lo extraño es que no estuviera César Gaviria interesado en hablar con Gustavo Petro. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener muy claro los ciudadanos, o tener muy claro los ciudadanos en el momento de votar, es que políticos, que congresistas, candidatos, defendemos la institucionalidad, defendemos la libertad de empresa, defendemos a nuestras instituciones, a las fuerzas militares y a la policía. ¿Y qué candidatos al Congreso estamos en contra de Daniel Pintero que está destruyendo la ciudad, que está destruyendo la institucionalidad, que rompe la relación Estado-Empresa-Academia y que él, además, es el piloto de Gustavo Petro en nuestro país? 25.25, Juan Espinal, candidato al Congreso de la República, representante a la Cámara, le agradecemos mucho realmente que haya estado con nosotros acá en La Voz de la Raza, en Hechos de la Raza, compartiendo con los oyentes en Antioquia y en Colombia. Mucha suerte, Juan, y lo estaremos molestando. Muchas gracias, un abrazo trasterno, y no se les olvide que mi número es en 116 a la Cámara, la senadora Paola Arceita, el Senado. Vamos para adelante, vamos a ganar, y muchas gracias por permitirnos hablar en los micrófonos de La Voz de la Raza, un abrazo trasterno, José, y gracias por el fortalecimiento de la democracia desde los micrófonos.